Bueno, hacer una simulación, ¿no? Porque necesito un mechero bunse. Un mechero bunse. Claro. De tal manera, a trabajar condiciones estériles. Entonces, acá, si se puede, no creo que no cuesta mucho, hay una, no sé cómo lo llaman, una asada. Asada, ya. Llévense esto. Necesitamos para cultivar bacterias. Es de esta forma. Préstame tu hojita, Jorge. ¿Han visto seguro? Una cucharita. Una cucharita. ¿Una palita? No es cucharita. Esto es como un alambrecito, de esta forma. Y esto, son asadas. ¿Ya lo hemos hecho? Nos han pedido el alambre y le hemos hablado. Compre, si es así. Y esto se mete ahí, ve. Acá se mete esto. Entonces, con ese alambrecito que han construido, pueden comprar. Entonces, con eso vamos a hacer la siembra. ¿Ya listo? Supuestamente ya está acá. ¿Listo? Bien, entonces, hacemos el preparativo. Que se trata de lo siguiente. Acá tengo, por decir, mi mechero de bunse. ¿Ya? Tengo mi mechero de bunse. ¿Ya? En el momento... Esto que sea mi mechero de bunse. En el momento... O esto. En el momento, jóvenes, yo debo preparar el medio 9K. Y el medio 9K es la mezcla de estas componentes, más este sulfato de fierro. ¿Dónde debo preparar? ¿Dónde debo diluir? En agua destilada. Esto tiene sus proporciones. 0,81 gramos, 0,05 gramos y así. Entonces, en todo esto, en una balanza analítica, ¿no? Con precisión. Entonces, en mi matraz ya tengo... Antes, antes, todos mis materiales, vidrios, condiciones estériles. Lo llevo a una mufla, lo llevo a una autoclave, a 121 grados centígrados, condiciones estériles. A 121 grados centígrados, durante 3 minutos. Mi matraz, mi placa Petri, mi vaso de precipitación, lo meto ahí. Eso es trabajar en condiciones estériles. ¿Listo? Entonces, luego de los 3 minutos, ya voy al laboratorio, ¿no? Estoy en el laboratorio y acá tengo mi mechero Bunsen. En un matraz, preparo cierta cantidad de agua destilada y ahí le voy agregando esto. Le voy agregando esto, le voy agregando esto. Como les digo, cierta proporción, cierta cantidad. ¿Listo? En otro matraz, este es sulfato de fierro. Luego, en condiciones estériles siempre, el mechero de Bunsen está prendido, a la redonda alrededor de 10, 15 centímetros, para que no haya contagio. Ahí alrededor de eso, los microorganismos ajenos a lo que quiero aislar, se mueran, ¿no? Y ahí el mechero de Bunsen, ¿verdad? Entonces, ahí mezclo, en un solo recipiente, estos dos componentes ya. Entonces, eso es el medio 9K que voy a tener. Este es el medio 9K en un matraz, en un... En un matraz generalmente, ¿has visto las fotos? ¿Verdad? En un matraz. Entonces, ese es el medio 9K que tengo. Entonces, es color verdoso. Es color verdoso, ahí le tengo el laptop, luego vamos a ver. ¿Ya? Listo. Ya tengo mi medio 9K preparado. Ahora tengo mi agua de mina. Supuestamente, acá están las bacterias, ese tipo de bacterias, tío, así los ferroxidas. Entonces, lo que hago es agarrarme en una asada, en el matraz, en el mechero de Bunsen que está prendido acá, ese fierrito, ese asada, esa asada, le hago así, lo vuelvo rojito, ¿verdad? Para que se esterilice. ¿Verdad? Entonces, ya está rojito. 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 Gracias.